Tengo tanto miedo De que olvidas lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo Lo dejas todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo Ya casi te vas Y yo aún no me atrevo Tanta precaución que no ahoga el deseo Cuidando no salir lastimada Me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente Cómo robarme tus brazos para siempre Tiene que dar resultado Voy a amarte tanto que de pronto Te verás llorando Voy a amarte lo que nadie le pide Pues tira de su boca el dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le dé No importa lo que pienses Nadie te haré Y aunque sé que los llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino Me moriré o lo lograré Ya no seré precavida Total, si te vas Déjame una sonrisa Puede tolerar el recuerdo Pero lo prefiero a no quedarme Siquiera con eso Tengo planeado en mi mente El acto perfecto para retenerte Voy a vencer a mi miedo Ahora sentirás lo que puedo causar Cuando quiero Voy a darte lo que nadie le pide Pues tira de su boca el dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le dé No importa lo que pienses Nadie te haré Y aunque sé que los llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino Me moriré o lo lograré Cristales de azúcar reflejan la luna Lágrimas de alivio te muestran caminos Un paso más cerca a las gachas No tiemblo de miedo No tiemblo de miedo Tan loca te quiero Oh, 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 oh Voy a hacerte lo que a nadie le haré No importa lo que pienses, me arrascaré Y aunque sé que las llevo de parte Prefiero dar un falto desconocido En un instante divino, mi amor Lo lograré Lo lograré Lo lograré